Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. Mueblería Startac y Centro Holístico. Saludos a todos los que nos ven a través de Tiva TV y a quienes nos escuchan a través del radio en Salud 1520 AM. Soy Katy Ginás, aquí desde mi rinconcito en el programa que sigue haciendo la diferencia en la televisión. Mis amigos, ya estamos en Facebook. Consíguenos como Joyas Valiosas TV y danos like. Cuando hablamos de violencia doméstica, generalmente las personas piensan en la violencia hacia la mujer. Además, la literatura existente habla sobre la mujer como víctima. Sin embargo, cada vez son más los casos en que el varón está siendo agredido tanto física, emocional como sexualmente. Por tal motivo, la joya valiosa que me acompaña el día de hoy es una que ha luchado y sigue luchando día tras día por concientizar y crear proyectos que ayuden a este sector de la población. Me acompaña la doctora Ivonne López de Victoria, quien es especialista en consejería social. Bienvenida a mi rinconcito. Gracias, Macatilina, por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Muy apreciado para mí. Y espero que la conferencia que vamos a llevar a cabo, pues el público la tome como una enseñanza positiva, porque verdaderamente los casos van aumentando día a día, día a día, y cadesen de oficinas que puedan darle servicios y ayuda. Doctora, ¿qué razones pueden llevar a la mujer a ejercer este tipo de agresión hacia el varón? Pues mire, razones que llevan a la mujer a tener la violencia doméstica en contra del varón son varias. Estamos hablando de, por ejemplo, la mujer trabaja, el hombre no trabaja, la mujer usa sustancias, el hombre no usa sustancias, la mujer se busca empleos que son nocturnos y dejan a la persona encerrada toda la noche hasta que ellos lleguen por la mañana, etcétera, etcétera, entre muchos otros aspectos que ellas se convierten en agresoras, incluyendo el irse sabiendo que tienen un compañero que las está esperando y se van. Entonces, cuando regresan, encuentran la situación entre el hombre y la mujer, y eso es lo que llamamos el maltrato intrafamiliar, que es lo que vamos hoy a deslumbrar para dividirlo entre que el maltrato de la violencia mujer es una cosa y el maltrato de la violencia del hombre es otra. Otras razones, pero básicamente es lo mismo porque vive en el mismo ciclo de la violencia doméstica que tienen las mujeres. Ok, cuando el hombre, no todos los hombres lo dicen, pero cuando aquellos que deciden hacerlo, ¿verdad?, contar que están en este patrón, en este círculo de violencia, lo hacen, generalmente la sociedad los minimiza o los ridiculiza. ¿Por qué se da este factor? Este factor se da eventualmente por la sencilla razón de que nuestra cultura es una cultura muy machista. Entonces, ellos tienen el temor de ir a denunciar a su esposa como violencia doméstica por la razón de que temen de que si no tienen casa, ellas la van a echar de la casa. Si tienen este uso y abuso de sustancias y alcohol, es otro indicador bien fuerte y marcado donde ellas tampoco no lo soportan y así por el estilo. Ok, ¿y cuál sería la manifestación que más se da? O sea, la psicológica, la física. La coerción psicológica es la que más se da y es una que no tiene este fin. Solamente se le puede dar tratamiento constantemente al individuo para que éste se sienta mejor. Y algo importante que nosotros no tenemos en Puerto Rico es que no tenemos una procuraduría para el hombre ni ninguna oficina que se haga cargo de trabajar estas situaciones. Generalmente también cuando el hombre va a ese cuartel a establecer una querella o cuando se lo dice un amigo, un familiar, éste se empieza a burlar. Lo tildan hasta de flojo. Entonces el hombre se cohibe a expresarlo y se queda sumido ahí dentro de esa agonía, como llamo yo. Esa es una agonía. Es una agonía. Y entonces, ¿existe alguna ley o existirá alguna ley que cobije al hombre? Sí, existe una ley ya en países europeos donde es la ley 19.325 y esa ley es la que verdaderamente marca el acoso del hombre maltratado. Todavía que en Puerto Rico muchas personas están enajenadas de ese particular, ese particular se le podría dar mucho beneficio porque es el que va a poner la alerta en el individuo y en los individuos que están callados ya se van a sentir con una mayor fuerza porque se van a sentir abrigados de personas que le van a dar cariño, que le van a resolver su problema y que ellos pueden contar con eso cuando ellos empiezan a caer en la crisis nuevamente. Wow. ¿Y qué podemos hacer a nivel acá legislativo, a nivel de gobierno, por ayudar a este sector de la población? Podemos en este momento ya comenzar a enviar cartas al Senado o ir personalmente, conseguir una persona que tenga una procuraduría, por ejemplo, como la procuraduría del envejeciente, la procuraduría de la mujer, podemos acercarnos a ese tipo de personas que tienen esa preparación para que entonces nosotros podamos seguir adelante con unos compromisos colaborativos para poder hacer que este asunto se haga más en serio de lo que la gente se imagina. ¿Usted sabe qué, doctora? Que en una ocasión, yo colaboro para el periódico La Semana del área este de Puerto Rico y una vez titulé mi columna Existen hombres maltratados y tuve que sentarme increíblemente a atender todas las llamadas de estos caballeros que me llamaban diciendo, mire, Missy, creé una procuraduría del hombre. Yo decía, Dios mío, pero yo cómo voy a crear esto, ¿no? Yo le agradezco su visita, agradezco toda esa información valiosa que usted nos ha brindado el día de hoy. Esto no queda aquí, merece darle continuidad. Usted que está en casita, si esta información le ha sido de impacto, escríbanos a soyjoyavaliosa.com, envíenos sus preguntas y para la próxima visita de la gostora, pues contestaremos las preguntas. ¿Qué le parece? Estamos contestando todas las preguntas, si así Dios lo permite. Qué bueno. Ustedes, mis amigos, si acaso usted se ha preguntado alguna vez por qué tantas personas buenas están solas, no se vaya, no cambie el televisor, que al regreso de la pausa le tenemos la respuesta. Regreso en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!